Música Semanario Croc en línea Nuestro líder y senador Isaías González Cuevas estuvo presente en Los Cabos, Baja California Sur, donde se dio inicio a la primera jornada de prevención social de la violencia y la delincuencia, derivado del convenio que se firmó entre la Croc y la Secretaría de Gobernación. La seguridad es una exigencia de la sociedad, por ello el trabajo en equipo, junto con el gobierno y la ciudadanía, es fundamental. Ustedes saben que el delito común, el delito cotidiano, el de robo a la casa, el robo al carro, hay violaciones, hay asaltos, violencia a la familia, violencia contra los niños, y luego violencia contra las mujeres. El Inefi hace tres días da las cifras que dos de cada tres mujeres sufren violencia psicológica, sexual o física. Entonces, ahí se van a empezar a trabajar todos y hacer la parte que... El pasado 26 de agosto, se dieron cita a miles de compañeros croquistas en diversos estados de la República para manifestarse en apoyo a los hermanos venezolanos y su situación laboral. En la Ciudad de México, la cita fue desde muy temprano en las inmediaciones del Auditorio Nacional para dar inicio a la marcha de apoyo y solidaridad con los trabajadores de Venezuela y sus organizaciones sindicales. ¡Venezuela! ¡Escucha! ¡La croque está en tu lucha! ¡Venezuela! ¡Escucha! ¡La croque está en tu lucha! ¡Venezuela! ¡Escucha! ¡La croque está en tu lucha! Sindicalismo social del siglo XXI En conjunto con Congregación Mariana Trinitaria, se realizó la entrega de tinacos y bombas de agua del Programa de Mejoramiento de Vivienda Croque, en Muná, municipio del bello estado de Yucatán. Por otra parte, en Nayarit, se llevó a cabo la Jornada de Alfabetización e Incorporación y Acreditación Croque, junto con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén con nosotros en esta entrevista de la semana. Tengo el honor y el gusto de presentarles a la profesora María del Rosario Tapia, ya es directora general de IAPA, y también nos acompaña la licenciada Carmen Fernández Cáceres, directora de Centros de Integración Juvenil. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran clausura, en la novena jornada de prevención de adicciones, donde sin duda la Croque trabaja arduamente capacitando a nuestros compañeros de la Croque, pero no sería posible sin lugares profesionales como las que ambas manejan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre estamos muy agradecidos con esta iniciativa de Don Isaías González, que bueno, ha dado muestras de la responsabilidad social que tiene, ha luchado muchísimo por los trabajadores en todos sus derechos laborales, ha abierto un sinfín de prestaciones de vivienda, de educación. En el ámbito de salud no se diga, y no nada más de la salud en general, sino de la salud emocional y del tema de adicciones, siempre ha tenido muy presente que el trabajador va a estar mucho más a gusto en el trabajo, va a aumentar la productividad si no tenemos excesos de consumo de alcohol o de alguna droga. Y pues ya son las novenas jornadas que hemos realizado con todo el país. En la Ciudad de México, pues sobre todo con Canirac, con toda la industria restaurantera, algunas industrias textiles, varios giros empresariales, pero fundamentalmente en la República con hotelería y restaurantera, pues muy bien, ha estado muy bien. Hay un ánimo muy grande de la Croque, siempre creando, siempre haciendo cosas, muy activos como toda la vida, y pues ya los consideramos unos grandes amigos. Felicidades. Al contrario, muchísimas gracias, y sin duda una gran labor, se ha hecho muchísimo, pero creo que nunca es suficiente y siempre hay que dar un poquito más, porque como bien dijeron las estadísticas, hoy en día pues ya no son adolescentes, ya son relativamente niños quienes se están acercando a las drogas, al alcohol, y que muchas veces viene desgraciadamente este ejemplo desde casa. Así es, nosotros hemos insistido en este lema de esta campaña, que llevamos ya, empezamos desde el año pasado, y hemos continuado en 2017, porque nos parece fundamental hablar de que las adicciones se previenen desde casa. Y esto es retomar el papel de los adultos, llámese papá, mamá, abuelos, hermanos mayores, en torno a la necesidad de que ellos pueden prevenir con una crianza positiva, con modelos adecuados para educar a sus hijos en la prevención de las adicciones. Y obviamente aquí estamos hablando de evitar la violencia, de evitar la incomunicación, de evitar el abandono, de evitar un ambiente negativo para nuestros niños y jóvenes, porque esos son finalmente factores de riesgo que pueden llevar, no es seguro, pero sí pueden llevar a nuestros niños y jóvenes a que se atrevan o cometan el riesgo de consumir una sustancia. Entonces, aprovecho para reiterar la felicitación, obviamente, a la CROC, porque realmente es una central que está poniendo muchísimo interés en este trabajo de prevención, y como yo lo decía hace un momento, tiene esta doble vía, o sea, tiene el impacto en el terreno laboral, pero las mujeres y los hombres que están trabajando en la CROC, en diferentes ámbitos, especialmente lo que se decía, hotelería, gastronomía, pues llevan este mensaje, tienen elementos para poder desarrollar con mayores capacidades, con mayores elementos, su papel como padres ante los hijos. Entonces, la posibilidad de que si saben sobre alguna substancia, especialmente sobre alcohol, tabaco y marihuana que está creciendo tanto, puedan conducir a sus hijos y decirles cómo y por qué no deben consumir ninguna droga. Y bueno, el reconocimiento a Centros de Integración Juvenil, porque aquí mi amiga Carmen ya es la novena jornada, realmente ha cargado con este trabajo de prevención durante todos estos años, y no es cualquier cosa. Ella lo dijo, es una guerrera, y aquí está, aquí está puesta para continuar, y bueno, nosotros en lo que podamos ayudar. A mí lo que me gusta y de verdad las admiro y las respeto es este trabajo y esta labor que se hace, y también algo que va muy de la mano con la CROC, y con lo que impulsa nuestro líder, el senador Isaias González Cuevas, es a la mujer emprendedora, que tenemos ganas de seguir adelante, ganas de impartir nuestros conocimientos en todas las áreas, de verdad, muchísimas felicidades. ¿Alguna red social que nos puedan compartir un número de teléfono para las personas que nos están viendo? Bueno, la página web de Centros de Integración Juvenil es www.cij.gov.mx, ahí se conectan a Face, a Twitter y a todas las demás redes. Muchísimas gracias, por favor. Por parte nuestra, solo para la Ciudad de México, que es donde estamos nosotros, tenemos dos teléfonos para orientación y para recibir toda la información, es vía Locatel 56 58 11 11, pidan línea SINADIC, o al teléfono del Consejo Ciudadano 55 33 55 33, línea SINADIC también, para pedir cualquier información y orientación. Y está también el Face, yapa.com por ahí, y el Twitter también con yapa, y apa, que es lo más sencillo para ingresar a la página también. Perfecto, pues las redes sociales son parte de nuestro día a día, yo les agradezco que nos vean precisamente a través de este medio. Yo soy Edith y esto es Radio TV, creo que muchísimas gracias. Muchas gracias a las felicidades. Radio TV CROC presentó